¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía, ¡claro que se puede, oiga! Y un cariñoso saludo de parte de su servidora Graciela Beltrán para Mi Valle. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle, el parso amigo Poncho Lizarra, la banda Recodio Incluso. Gracias, gracias. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos, los originales de San Juan. Y queremos invitarte a que sigas viendo el programa Mi Valle. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Fidel Rueda y estás viendo Mi Valle. No se despeguen, seguimos. Hola, ¿qué tal compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. Un saludo para el programa Mi Valle, de parte de su compa que se sojera. ¡Saludos! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Tucanes de Tijuana. Un gran saludo y un fuerte abrazo a través de su programa Mi Valle, el celebrismo de Tucanes de Tijuana. ¿Qué tal amigos? Les saluda un servidor Humberto Ávila de Radio La Única Mexicana. Estamos dando inicio a este subprograma Mi Valle. Bienvenidos, gracias a todos ustedes. Tenemos mucha información importante. Tenemos el reportaje del concurso Buscando a la Estrella del Carioque en Yossi Restaurant. Y usted lo va a poder mirar a los ganadores en unos cuantos minutos más. También tenemos el segmento Mi Platillo Favorito, directamente desde Mariscos, el patrón. Las cámaras de Mi Valle fueron a diversos lugares y de ahí tenemos videos musicales para usted. También tenemos más información que usted no se la debe de perder. Aquí en su programa Mi Valle. ¡Arrancamos! 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 Música Gracias por estar con nosotros en el programa de Mi Valle Y no olviden ir a nuestra página de Facebook de Mi Valle Show Donde nos pueden dar un like Y ahora nos vamos con nuestro segmento de Nuestra Gente Trabajadora Donde está Humberto Humberto, adelante Hola, mi nombre es Jessica de Novedades Nana Aquí en Catlero Rossi Te quiero mandar saludos a mi familia, a mis amigos Y también al programa de Mi Valle Hola, soy Mariah Le quiero mandar un saludo a toda mi gente de Burbank Para que vengan aquí a comer a los mariscos del patrón Y un saludo al programa Mi Valle Hola, soy Daniela de Raspados del Diablito Loco Y me gustaría mandarle unos saludos a mi familia Y mis amigos Y también al programa Mi Valle Gracias Hola mi gente, soy su amigo José Ramírez Le mando un saludo a todos los de Mi Valle Hola, mi nombre es María José Bazán Quiero mandarle un saludo a toda mi familia Y a todos los sinaloenses Y de aquí desde el programa Mi Valle Gracias Y seguimos nosotros aquí en el segmento Mi Platillo Favorito Directamente desde Mariscos el Patrón Con nuestro amigo Francisco ¿Qué tal Francisco? Hola Humberto, aquí estamos Amigos, los quiero invitar para que vengan aquí a Mariscos el Patrón Y prueben la rica y deliciosa comida que tenemos Y esta vez le venimos ofreciendo Como ya puedes mirar aquí Humberto Tenemos los ostiones Oye, es una docena de ostiones Claro que sí, los puedes pedir regulares Y también los puedes pedir preparados Oye, se ven deliciosos Y yo sé que pues la gente le gusta pedir por docenas, ¿verdad? Claro que sí, para que lo acompañen con sus cervecitas Mira, se miran deliciosos Su chilito picantito, su limoncito Ay, qué rico Y su cervecita Bueno, yo quiero una, una Coors Light Pues ahí la que gusten para que vengan si los prueben Oye, ¿y acá qué tenemos? Mira, por este lado tenemos las costillas de borrego Que mucha gente las ha estado pidiendo Se han estado yendo ahora sí que como dicen, como pan caliente Oye, ¿y esto se le coloca a este consomé? Sí, claro que sí, viene Ay, qué rico, mira así Uy, qué sabroso Vienen con su rocito, vienen con sus frijoles Y con su consomé a un lado Y con sus respectivas verduras Como es el limón, la cebolla Y el cilantro, para que los prueben Deliciosas Está delicioso Y grandes los pedazos grandes Claro que sí Oye, pero algo que está pegando con tubo Aquí en Mariscos del Patrón Es algo que viene de Sinaloa Y son el sushi de Sinaloa Claro que sí, mira Como ya ves que lo hemos estado promoviendo Y la gente pues ha estado respondiendo muy bien Y recuerden que tenemos los sushis Compra uno Y llévate lo otro La mitad de precio Todos los miércoles Para que vengan y los aprovechen todos Aproveche esa especial Y diga lo que lo miró aquí en este programa En este segmento Mi Valle ¿Su cerveza favorita? A ver, dinos de qué lado que tenemos Mira, aquí tenemos las modelos Las coronas Las victorias By Weiser Kurzweil Para que vengan y las aprovechen Importadas y domésticas también Y por este otro lado Tenemos los jarritos Tenemos las sodas La cerveza Digo, la ¿Cómo? La cerveza La de esta Sideral Mundé La Sideral Sangría señorial De todo La Coca-Cola Etcétera Así que amigos Los invitamos Venga aquí Aquí está el domicilio Aquí está el teléfono Llame también Y mira qué rico Están disfrutando Este sushi Directamente de Sinaloa Las Plebes Mira, estamos aquí En el restaurante El Patrón Les recomendamos El sushi sinaloense 100% Está muy rico Así es que vengan A saborearlo Eso Ya está Muy bien Pues usted también puede venir Y recuerde El karaoke ¿Cuándo es? Claro que sí Tenemos karaoke Recuerden que tenemos karaoke Sábados De 8 a 12 de la noche Para que vengan Y aprovechen aquí Las especiales Que tenemos De cubetas También Estamos ubicados En el 4326 Al este De la Kings Canyon Y el número de teléfono Es el 559-251-0702 Para que vengan Y nos visiten Continuamos aquí En el programa Mi Valle Un gran saludo A su servidor Paul Rodríguez Aquí para todos Que están viendo Este programa Mi Valle El Valle El Valle de ustedes El Valle mío El San Joaquín Pues Que les vaya bonito Hola, mi nombre es Melissa Soy un hairdresser En Claret's Hair Salon Y en Cedarbrook Memory Care Y solo quiero decir Hola A todos mis amigos Y familia Y este es un gran Shout out A Mi Valle Y amigos Ahora para reflexionar Tenemos este poema Esta reflexión En la voz De nuestro amigo Locutor Sergio Alejandro Disfrútenla Con el tiempo Te das cuenta Que la vida Es para equivocarse El amor Está para curarte Y que solo Los que te quieren Van a quedarse Y si quiere ahorrar Mucho dinero En su próximo vehículo Escuche esta información Porque el Moreno De la Sierra Tiene los precios Más bajos Aquí en Fresno Sierra Autocentro Una gran selección De camionetas Como esta preciosa 2014 Dodge Cummins Diesel Con nada más 24 mil millas Si señores Nada más 24 mil millas 2014 Gran selección De camionetas De diesel Camionetas Chevrolet GMC Recordar Recordando Recordándoles Recordándoles Que contamos Con camionetas Silverado GMC Honda Toyotas Del 2015 También tenemos Muchas camionetas Muchas camionetas Porque las tenemos Sierra Autocentro Fresno Sierra Autocentro Pauler Esta Silverado 2015 36 mil 950 Y vámonos Sierra compa Recordándole Por allí Al amado público Que nos Visita Que nos Ve en la televisión Pues muchas gracias De aquí De su servidor Saúl Moreno De la Sierra Camionetas Camionetas Y más camionetas Seguimos promoviendo De entre 8 Y 13 mil 8 y 13 mil Las promovemos Porque si las tenemos 2005 Nissan Titan King Cap SE Muy bien equipada Listos Para irnos Por allí A llevar A la familia Y a la suegra A pasear Claro que si En esta preciosa Camioneta Roja Muy bonita Muy bien equipada Lo mejor de todo Es Que seguimos promoviendo De 8 A 13 mil Porque las tenemos 9 mil 950 9 mil 950 Custom 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 Silver Gran selección Por debajo De los 20 mil Dólares Ya con sus rines Y llantas Semi nuevas Bajita Bajita Como los mensualidades Que se dan aquí En Sierra Auto Center En Fresno Sierra Auto Center En Fowler Recordándole que estamos Sobre la Blackstone Al norte de la Shield Gran selección De camionetas Como la que puede apreciar En la pantalla Recordándole que Primeros compradores Son bienvenidos Si nada más Trae matricula Consular También son bienvenidos Porque tenemos Por ahí los bancos Para conseguirle Para conseguirle Ese financiamiento Ese préstamo Con o sin licencia De California También aceptamos Camionetas Carros Motos Caballos Cuercos Todo lo que tenga De enganche De entre Asentamos Intercambios 19,950 2008 Preciosa Cuatro puertas LT Cruca Silverado 19,950 Y seguimos Con las Toyotas Tacomas Que tenemos Por ahí Una gran selección Blanca Roja Gris Si señores 17,950 Tacomas En la Sierra Recordándoles Que contamos Con una gran Selección De camionetas De diésel Como esta Preciosa Tres cuartos De tonelada Cummins Diesel 15,950 En Sierra Auto Center Fresno Ya terminamos De comprarle Ropa A los niños Para el regreso A la escuela Que tal Esos estudiantes Que están atendiendo Al Junior College O la universidad Por allí De Fresno State Pues claro Que si Contamos Con autos De cuatro cilindros Económicos Económicos De gasolina Y de precio Por eso Pensando en la familia En Sierra Auto Center Siempre promovemos Los autos Económicos Porque los tenemos Y como puede apreciar Este precioso 2008 Honda Civic SI 11,950 Sierra Auto Center Fresno Sierra Auto Center Fowler Gran selección De camionetas Deportivas Como la que podemos Apreciar aquí 2012 GMC Sierra Sierra para la Sierra Señores Claro que si Ocho cilindros Muy bien equipada Por supuesto Con pocas millas Claro que si Camionetas Que dicen Por ahí El mercado Que se venden En 23 En 24 En 25 El Moreno De la Sierra Las tiene Por debajo De los 20,000 19,950 8 cilindros 2012 GMC Sierra Muy bien equipada Deportiva Y vamonos a la Sierra Hola que tal Les habla José Caero Instructor de tráfico Del estado de California Quiero recordarles Que si usted Tiene una infracción De tránsito Llámenos con toda confianza Para que podamos Limpiarle su récord De manejar Al teléfono 264-1454 Y al mismo tiempo Quiero recordarles De que si usted Fue detenido Por la policía Con una pistola Armas Drogas O un DUI Llámenos con toda confianza Al teléfono 264-1454 Para que nosotros Podamos ayudarlo Mientras usted trabaja Nuestros abogados Pueden ir por usted Y ahora si amigos Llegó el momento Que estaban esperando Vamos a ver Que sucede En el segmento Del concurso Buscando a la estrella Del karaoke En Joseph Restaurant De Fowler Con nuestra amiga Mireida López La palomita De Sinaloa Muchísimas gracias Humberto Bienvenidos a su programa Mi Valle Recuerde que cada sábado Se transmite a las 10.30 De la mañana Y bueno ya estamos En la segunda semana consecutiva Donde estamos transmitiendo En vivo y a todo color Desde Joseph's Mexican Restaurante Buscando la estrella Del karaoke Que se nos va a ir Directamente Siete días de estancia En San José De los Cabos San Lucas Y además El segundo lugar Perdón El segundo lugar Se va a llevar Tres canciones grabadas En el estudio De Cielo Azul También el tercer lugar Tiene su premio Cena para dos personas Deliciosa cortesía De Joseph's Mexican Restaurante Ya tenemos el primer participante Aquí en esta noche Nos vamos a acercar un poquito Por acá con Miguel Aceves Oye hasta el apellido Tiene ya de famoso Usted ¿Cómo está? Buenas noches Así es hermanita Buenas noches Tengan todos ustedes Y vamos a ver Cómo nos sale esta cancita Esperando les guste ¿Está nervioso? No, nervioso Dice no nervioso Casi está comiendo las uñas ¿Verdad? Bueno pues vamos a brindarle Un fuerte aplauso A nuestro primer participante De esta noche Bienvenidos Aquí arrancamos Tengo el alma de bohemio y mexicano No hay dos, no hay dos No hay dos, no hay dos En el mundo entero No hay sol que brille mejor Si aquí La Virgen María Dijo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Y no diría No más Por la vida Y caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero yo a mi nación ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es bonito California Tieno duda De la unión es lo mejor Sus tarancos y sus pinos hechos de uva Sus manzanas de color San Francisco, Hollywood y sus artistas Así fue nuestra nación Pero yo prefiero un trago de tequila Como México No hay dos ¡Hey! Ya estamos de regreso a mi valle Aquí en Justice Mexican Restaurante Y bueno Vamos a empezar con los dos primeros jueces Le vamos a decir que Son los que están así como que bien atentos ¿Verdad? Porque los otros no Ya tienen la calificación Ahorita les voy a decir Ellos son maestros Ustedes son principiantes al lado de ellos ¡Ay juezú! Ahora sí ¿Ya me van a invitar a cenar? Ok Compadrito Chulo hermoso Dígame usted ¿Cómo vamos? ¿Cómo miramos al primer participante? A Miguel Aceves Pues Miguel Aceves Una voz muy bonita Muy buen tema Que seleccionó esta noche Y para abrir este show Muy buen tema Ahí le tenemos los puntos Y le deseamos suerte A todos los participantes Que ya están listos por ahí con su tema Esto se está poniendo bueno Y va a haber buenos finalistas Suerte a todos Claro que sí Hay mucho talento aquí en el Valle Central Así que invitamos a todas las mujeres Mujeres no me dejen abajo ¡Qué barbaridad! Tenemos una sola participante de mujer Y queremos que vengan más Vengan más Aquí estamos en Joss'ix Mexican Restaurante en la ciudad de Faulet Y aquí tenemos a un muchachón Que tengo el gusto de conocer Desde hace muchos años También compañero de radio Y ahora pues se ha lanzado Como cantante de rock ¿Verdad? De la Sabina Eñero Lo conozco yo Pero es Eric Así que para toda nuestra gente Eric de la Sabina ¿Cómo vamos con la puntuación De Miguel Aceves ahí? ¿Cómo lo miraste? Mira este Hasta nombre de artista Tiene el muchacho Sí, Miguel Aceves A mí se me hace que vino A hacer trampa A mí se me hace que Ya lo hace profesionalmente Pero no vamos a hablar de ese tema Me gustó muy bien Trabajado sus tiempos Muy bien controlada La respiración El microfoneo Se ve que tiene Tiene callo Es vago Es vago Yo sé que es vago Pero muy bien hecho No, no En serio, en serio Tiene nombre hasta de artista ¿Verdad? Sí Pero le falta algo Eñero Le falta algo ¿Algo? ¿Algo que le faltará? Yo le voy a decir Lo que le hace falta Se llama Miguel Aceves ¿Verdad? Le falta el mechón Le falta el mechón Aquí blanquito Para el otro Si pasas a la final Ya te vienes acá bien Hasta con coreografía de mechón ¿Sale? No, no Todo muy padre Vénganse este Y todos los jueves Estamos por acá Y ya saben No se olviden Sintonizar A través de Mundo Max Y también El segundo participante Pues ya está en la final Ya se preocupa ¿Verdad? Pues sí Pero vamos ahora sí Como lo dije Ahí tenemos a los dos jueces Y ahora vamos a Con Tenemos a Don Lío por acá Del trío romántico Precioso Que canta este señor Y que sabe del A a la Z Lo que es la música Buenas noches ¿Cómo estamos? Buenas noches Antes que nada Quiero agradecerle infinitamente Porque se dedica cada jueves A venir a acompañarnos Y servir como juez también No, pues es que Hay que estar con Con Francisco aquí En los Aurañas Hay que apoyarnos, ¿verdad? Claro, exacto Sí, hay que apoyarnos Como buenos mexicanos Que somos hispanos Aquí que estamos en Estados Unidos Hay que apoyarnos unos a otros Es muy importante Es un gran amigo Y como mira usted A nuestro siguiente Participante marcial Que ya pasó la final también No, ya pasó La semana pasada La semana pasada Muy bonita Sí, sí, sí Canta bien El primer El primero pues Es sobrino de Miguel Aceres Mejía Y luego es casi Es casi mi tío ¿Casi su tío? Sí, sí, pues Mejía también Oh, sí Sí, yo soy Mejía también Bueno, pues yo soy cachete Mire Así que Pues aquí estamos Tenemos también a un hombre Que las canciones le salen tan bonitas Jovencito Jovencito Apenas va a cumplir los 27 años Él es un juez ¡Aplausos! 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 Sí Oye, este chavita Quiero que me diga La canción Un pedacito de la canción esta De los grandes éxitos tuyos De los más grandes que has tenido Fueron tus lágrimas A ver, cántame un pedacito No seas malo Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Al saber que me iba Ya, porque me la copé Los cabellos ¡Ay, qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Que hacía un aplauso! ¡Yeah! Bueno, pues aquí vamos a continuar En Yossi's Mexican Restaurante Donde se está viviendo la alegría esta noche Tenemos a los compañeros aquí de jueces Calificando Y además también tenemos A todo este público bonito Que nos acompaña Cada jueves En Yossi's Mexican Restaurante ¡Revolvemos en Mi Valle! Y ahora sí vamos a ir Con nuestra siguiente participante Ella es Chapis Aquí todo el mundo La conocemos en el Valle Central Por Chapis Porque le encanta cantar esta mujer ¿Cómo estás, mija? Buenas noches Buenas noches Bien, muchas gracias Chapis, ¿cuánto tiempo tienes cantando? Que te ha encantado la música Así que dices ¡Wow! Me nace del corazón Pues, desde siempre Pero de que me he dedicado a esto Ya como unos 5 o 6 años Que hago esto Le encanta cantar a esta mujer De veras que sí Y mis respetos para ella Canta muy bonito Y pues los invitamos A que disfrute de su tema musical Le decíamos muchísima suerte Y a usted Si no ha estado participando todavía Hágalo Llámenos al número Que aparece aquí en la pantalla O regístrese automáticamente En nuestra página de Facebook No pierda tiempo Y no se vaya a perder Esta gran oportunidad Porque ya no regresan Quien sabe hasta cuándo Así que Vamos con Chaparrita ¿Y cuál canción nos vas a cantar? Resulta Resulta Así que la dejamos Con el fuerte aplauso del público Ella es Carmen Alias La Chaparrita Gracias ¡Ay, chiquititos! ¡Ay, chiquititos! ¡Ay, chiquititos! ¡Ay, chiquititos! a ti, te dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida. Ya, resulta que perdiste todo el tiempo aquí, que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no te hiciste amor, que irte es lo mejor, entonces para que la oficina, la oficina. Adelante, como puedes irte, tú y tu amante, que sea feliz, que no eres feliz, sé que es joven y muy bonita, que se apoya de ahora hasta ahorita, y no soy. Adelante, como puedes irte, tú y tu amante, que es joven y muy bonita, que te dejas y te vas, ya no te importo más, después que te entregué toda mi vida. Josie se está buscando a la nueva estrella del Carioque, tú puedes ser el ganador o ganadora. Bueno, vamos a platicar un poquito también con nuestros participantes de esta noche, vamos a ver qué fue la emoción y primero las damas, ¿ok? Así que vamos a empezar con Carmen, Carmen, más conocida como la Chapis aquí en la ciudad de Fresno y Fowler y todos sus alrededores. ¿Cómo te sentiste esta noche? Muy bien. Me encanta cuando cantas tú, porque le echas mucho sentimiento, mucho arroz, dijera Mauricio Muegarcés. Pues cuando a uno le gusta, ¿verdad? Uno lo canta con el sentimiento, con lo que uno trae dentro. Eso es todo. Es muy bonito, la verdad, porque uno, como dicen luego, aunque cante feo, pero que un cante con sentimiento es lo importante. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Pero tú cantas bonito, Chapis. Gracias, gracias Palomita. Ya sabes que se te quiere. Gracias Palomita, igualmente. Gracias, mi chula. Y de este lado tenemos a Miguel, que está bien, así como bien relax, así bien seguro de sí mismo. Esta seguridad me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, porque cuando hay seguridad en uno mismo, pues uno llega a cumplir todas sus metas que se propone en la vida. Vamos a ver, Miguel, ¿cómo te sientes? Así es. No me agarres la mano, porque luego me van a cachetear, ¿eh? No, así es. O sea, mis amigos me dijeron, pues ven aquí para que participes. Y la verdad, pues sí estaba un poco nervioso. ¿Para qué voy a decir que no? Habían muchos jueces y estaba un poquito nervioso, porque no había venido yo a un lugar mirar tanta gente y estar cantando yo solo así. Y pues, o sea, me sentí un poco nervioso, pero pues aquí estamos esperando que les haya gustado y si es la oportunidad de... De que ganes, ganas, ¿no? Sí, pues ahí que... ¿De dónde eres originario? De Ameca, Jalisco. ¿Y tú, Chaparrita? Del estado de Puebla. Arriba Puebla y Ameca, Jalisco. Óigame, dos grandes lugares y muy hermosos los dos también, por supuesto. Bueno, pues es tiempo de ahora sí, compadre. ¿Ya tiene listo al ganador o ganadora de esta noche? Así es, ya saqué las cuentas por aquí de los cuatro jueces de Eddie, del Grupo La Sabina, de mi amigo Leo Mejía, del trío y también de Chava Arteaga y un servidor. ¿Y yo? Y usted también, la palomita de Sinaloa también. Vamos a decir el finalista. Claro. El que pasa la siguiente semana, ¿no? Correcto. Ok. Quiero darle las gracias a todos los participantes, felicidades a todos. Esta fue la decisión de cuatro jueces. El que pasa a la siguiente semana de la final, de la semifinal, es Miguel Ángel. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Estuvo muy cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca los puntos. 33 puntos la Chapis, 36 puntos a Miguel. Felicidades a ambos, ya sabe, Chapi, ya sabe, Miguel, sigan participando. Puede ser ganador, puede ser ganadora. El día jueves 3 de septiembre a las 9 de la noche, aquí en el lugar de los grandes eventos, Yo Soy Restaurante. Los que no se han escrito, llamen rápidamente, y usted también puede ser participante. Ahí está el teléfono, 559-834-9015. Oiga, qué bien se lo aprendió, compadre. Ya me lo sé de memoria. Se me hace que le pagan una feria, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué se siente haber estado ya ahora desde entrada a la final? No, pues, contento, gracias a todos ustedes, a los jueces. Y aquí estamos, Pachale, para adelante, para hasta donde llegamos. A ver, si llega hasta allá, hasta San José de los Cabos San Lucas. Así es. Bueno, pues, muchísima suerte, porque también tenemos a otro también que ya pasó a la gran final, que viene siendo Marcial, ya está en la gran final. Así que, para el próximo jueves, si tú no lo has hecho, hazlo en este momento. Regístrate, aparece en la parte de aquí de abajo, de nuestra página de internet, en Facebook. Y además, también puedes hacerlo al número que ya nos mencionó mi compadre por aquí, Así que, no te quedes con las ganas, ¿eh? Simplemente te decimos, hasta el jueves, aquí en Mi Valle. Mi Valle. Yosis está buscando a la nueva estrella del Carioque. Tú puedes ser el ganador o ganadora. Aquí en Yosis, México, en restaurante, sí se vive un ambiente grande. Sí, señor, señoritas, ustedes que están en su casa y van a celebrar su cumpleaños, quiero invitarlos para que miren de qué manera celebramos los cumpleaños aquí en Yosis. Tenemos el cumpleaños de nuestra gran amiga, Patty, que celebró su cumpleaños con música de nuestro compadre Memo Bernal, que le cantó sus mañanitas. Así que, usted también puede celebrarlo aquí en Yosis Mexican Restaurante. Haga sus reservaciones. También tenemos fiestas y reservaciones para bodas, quinceañeras, lo que usted quiera. Solamente llámenos al número que aparece aquí en su pantalla. Aquí en Yosis Mexican Restaurante, se vive el ambiente. Que me agradeció, que a los cariños cantan, la hermosa guía se me dio. ¡Vamos! 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 Con este fondo hermoso de esta fuente en el Parque Roaring Park, estamos llegando a la parte final de este programa. Mil gracias por habernos acompañado. Si usted tiene chance, tráigase a los niños aquí al Parque Roaring Park, por la calle Belmont, cerquita del Freeway 99. Gracias. Hasta pronto les decimos, sus amigos, Benny Ruiz en las cámaras y Humberto Ávila al frente. Gracias. Que tenga una tarde feliz. Gracias.